El amor profundo Sé que todo termina y que hoy juega amor Amor profundo es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo que me haga similar En mi alegría se esconde siempre un gran limón Sé que todo termina y que hoy juega amor Herido estoy por una pena loca de la que no me curo Y así pasan los años y se ahonda No afloja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto